... Decía en primer lugar que hacer un reconocimiento y es que a mí me gustaría poder dar una rueda de prensa de este tipo tras la proclamación de la República Vasca. En este caso es después de que se haya proclamado la República Catalana pero no tenemos ninguna duda de que algún día se producirá una comparecencia de este tipo en el marco y en el contexto de la declaración de la República Catalana. En segundo lugar, nosotros queremos decir y queremos compartir la alegría y la esperanza de la gente que en este país se ha alegrado enormemente de lo que ha ocurrido hoy en Cataluña. Ahora, nuestra gente, la mayoría social del país, los abertsales del país, han vivido con el corazón en un puño las últimas horas y nosotros hemos podido constatar eso. Y hoy hemos podido constatar la inmensa alegría con la que la ciudadanía de este país, no solo de la izquierda independentista sino las bases abertsales del PNV, viven lo que está ocurriendo en Cataluña. Y por tanto, lo que queremos hacer es compartir evidentemente en estos momentos esa alegría. En tercer lugar, decir que está ocurriendo lo que ya anunciábamos, que iba a ocurrir. Nosotras y nosotros hemos dicho desde el inicio que el proceso de Cataluña iba a ir hasta el final. Y así ha ocurrido. Y por lo tanto, la previsión política que nosotros hacíamos era una previsión política correcta. Y era una previsión política que se ha confirmado. Y durante meses y semanas hemos insistido en decir el proceso de Cataluña es un proceso irreversible. El proceso de Cataluña va a conducir a la proclamación de la República Catalana. Y eso es lo que ha ocurrido hoy. Y eso nos sitúa en un contexto histórico, pues estructuralmente diferente al que existía hasta ahora. En términos políticos, nosotros queremos decir varias cosas. La primera, a pesar de que algunos se empeñen en términos de ambigüedad política en hacer una especie de ejercicios mentales y ejercicios oratorios en torno a lo que ha ocurrido hoy, nosotros queremos decir con claridad hoy el Parlamento de Cataluña ha tomado una decisión en términos absolutamente legítimos. Y en términos de absoluta legitimación democrática. Por una sencilla razón, porque hoy el Parlamento de Cataluña lo que ha hecho es materializar la voluntad popular del pueblo catalán expresada en las urnas en condiciones extremas el 1 de octubre. Y por lo tanto, primera de las reflexiones que queremos trasladar, para EH Bildu, es evidente que hoy la decisión del Parlamento de Cataluña cuenta con absoluta legitimidad democrática. En segundo lugar, una elección que desde nuestro punto de vista tiene recorrido estratégico. Lo que ha demostrado hoy Cataluña es que estos procesos se pueden hacer. Y eso es para nosotros una elección que tiene carácter estratégico. Si hay voluntad, si se pone un pueblo en marcha, si se conectan las ansias de la gente con las ansias de las instituciones, o si se conecta la voluntad institucional y parlamentaria con lo que quiere la gente, ese proceso es un proceso irreversible. Y para nosotras y nosotros hoy, la gran elección catalana es decir, se puede en la Europa del siglo XXI, se pueden construir estados si se articulan mayorías democráticas de manera pacífica. Y esa es la gran elección. Y eso se ha hecho en Cataluña y se puede hacer aquí. Sí, porque aquí también existen mayorías parlamentarias, si hay voluntad política, para poder hacerlo. Para nosotras y nosotros, este es el dato político fundamental, que seguramente va a ser objeto de debate y de discusión en las próximas semanas y meses, pero que desde nuestro punto de vista va a estar en el centro del tablero de la discusión política. Se puede hacer y Cataluña demuestra que se puede hacer. Es evidente que también nos hubiese gustado estar equivocados, pero es evidente cuál va a ser la respuesta del Estado. El Estado ha renunciado a la seducción y solo le queda la fuerza. Y la va a emplear. Y el bloque dirigido por su majestad Felipe VI, con el amparo y el cobijo de PP, PSOE y Ciudadanos, y la COE y todos los poderes fácticos del Estado, lo que van a decidir es tratar de anular este proceso, tratar de disciplinar a Cataluña y de paso disciplinar a las clases populares del propio Estado y de las naciones sin Estado del propio Estado, y lo que va a hacer es aplicar el 155. Pero nosotras y nosotros tampoco nos vamos a equivocar en una previsión. El proceso de construcción de la República Catalana es un proceso irreversible. Es un proceso irreversible. Y esa es la predicción que nosotras y nosotros hacemos. Por eso, y para finalizar, nosotros queremos volver a recordar que al inicio del curso político dijimos, no estamos frente a un curso político al uso. Este va a ser un curso político que va a cambiar las cosas. Y este va a ser un curso político en el que se va a demostrar que la aceleración histórica es no un análisis teórico que hace la izquierda independentista, sino una realidad que se va a confirmar y se está confirmando. Y por eso, por último, lo que queremos decir es, desde nuestro punto de vista, estamos en un contexto histórico, en una situación de excepción, en la que hace falta estar a la altura de las circunstancias y hace falta estar, sobre todo, a la altura de lo que nos exige la gente. Y hace falta estar y ser conscientes de la enorme responsabilidad política que tenemos algunas fuerzas políticas en el país. En este caso, la segunda fuerza política del país. Y lo que queremos trasladar a todos los agentes políticos, sociales y sindicales del país, es que debemos encarar esta situación desde ese punto de vista, desde la altura histórica, desde la altura de miras, desde la responsabilidad. Y lo que le queremos decir a todos estos agentes es que H. Bildu y la izquierda independentista están preparadas para ejercer su responsabilidad. He planteado esa iniciativa en el Parlamento de Gasteiz. No sé si ya está admitida a trámite exactamente, pero creo que esa es una de las primeras iniciativas que tomaremos. Desde nuestro punto de vista es bastante lógico que la izquierda independentista plantee en esa institución y en otras que seamos los vascos, no voy a decir a ser posible los primeros, pero que estemos a la cabeza de los reconocimientos de la República Catalana. Bueno, yo de detenciones algo sé, y entonces, bueno, algo de experiencia tengo. Por lo tanto, no tengo mucha duda de que el Estado tiene vocación de hacer estas cosas, pero yo me voy a limitar a decir lo que antes he dicho. Si alguien cree que con la fuerza se puede parar lo que hoy ha ocurrido en Cataluña, se va a equivocar. Nosotros hemos dicho en esta rueda de prensa que hemos hecho a veces previsiones que se han cumplido. Bueno, yo hoy hago otra previsión. La República Catalana es irreversible. Y por mucho que el Estado español se empeñe en plantear medidas represivas de todo tipo y naturaleza, este ya es un proceso. ¿Qué es un proceso irreversible por una sencilla razón? Porque es la gente la protagonista de este proceso. Ni tan siquiera son los gobiernos, ni tan siquiera son las instituciones solas, ni tan siquiera son las élites políticas. Es un proceso que lo está haciendo la gente, porque la gente cree, y para mí ese es el gran secreto del proceso catalán, la gente cree y está convencida de que con la República vivirá mejor. Y que con la República, sus derechos sociales, culturales, nacionales, estarán mejor protegidos. Y creo que ese es el secreto y la clave de por qué ha suscitado que millones de personas abracen la idea de una República, que es lo que nosotros denominamos un Estado decente para nuestro país, porque desde nuestro punto de vista, vascos y vascas, también necesitamos, en definitiva, tomar conciencia de que para proteger nuestros derechos, para que no haya un señor en Madrid y que pueda decidir si tenemos o no autogobierno, qué tipo de educación tenemos que tener, qué tipo de políticas económicas e industriales, necesitamos recuperar la soberanía. Y eso se llama, desde nuestro punto de vista, una República vasca, un Estado propio para los vascos. Yo creo que no existe problema de confrontación social en Cataluña, sinceramente. No lo ha existido. Yo quiero recordar que durante décadas, por ejemplo, se ha manifestado que existía una grave fractura social en torno al catalán y a la política de inmersión lingüística y todo el mundo viene a reconocer ahora que eso era una falsedad. Esto no quiere decir que no haya sectores que vayan a vivir con una cierta desavenencia y con una cierta inquietud la proclamación de la República Catalana. Pero yo creo que la República Catalana tiene incorporado un modelo social que garantiza que todo el mundo sea dueño de sus propios derechos en la nueva república. Y hoy creo que una de las primeras leyes que va a aprobar la República Catalana creo que es la de la nacionalidad catalana. Que yo creo que lo que busca es dar seguridad a esos sectores. Sectores en los que existen a veces sentimientos que uno debería de entender y que probablemente sean sentimientos sinceros. No digo los de determinadas élites que lo que están es en campaña electoral. Pero hay gente que sentirá probablemente una cierta inquietud con lo que va a suponer su futuro. A esa gente yo estoy convencido que el independentismo catalán la puede ganar si pone en marcha el proyecto con el que ha animado el proceso en búsqueda de una República Catalana. ¿Por qué? Porque lo que le tiene que dar es seguridad. Y yo estoy absolutamente seguro que la República Catalana va a ser una república en la que los derechos de todo el mundo van a estar garantizados. ¿Y qué seguridad van a tener si un grupo para que se han estudiado? La doble espalda. Bueno, yo no comparto la tesis de Europa al lado de la espalda. Ya veremos. Yo recuerdo que el señor Kohl el canciller alemán dijo que Lituania, Letonia y Estonia jamás formarían parte de la Unión Europea y dos días después formaban parte de la Unión Europea. Por lo tanto, las posiciones de la Unión Europea son bastante cambiantes. Hoy lo que sabemos de la Unión Europea es que le ha dicho al señor Rajoy que cuidadito con utilizar la fuerza contra Cataluña. Esa es la posición hoy de la Unión Europea. Y entonces yo estoy convencido de que al final esto va a ser un proceso probablemente largo, probablemente no lleno de obstáculos o no exento de obstáculos, pero en el que las certezas se van a ir abriendo camino. Y yo estoy convencido de que en esa dirección los catalanes y catalanas sabrán, mediante un proceso constituyente que es el que tienen que abrir ahora, dotar de seguridad a todos los sectores en el país. Y en ese debate también me imagino que con el tiempo pues habrá posiciones que se irán cambiando de países de la comunidad internacional, de la propia Unión Europea. Vamos a ver lo que ocurre. Pero yo estoy convencido de una cosa. Yo creo que antes ya era difícil que esa sociedad catalana que ha decidido conformar una nueva república volviera a un pacto con un Estado que no le respeta después de la aplicación del 155. Eso ya es prácticamente imposible. Un proyecto de estas características cuanto más gente sume mejor. Esto es evidente. Esto lo defiende cualquiera y por lo tanto sería mejor un 60 que un 51. Esto es evidente. Pero en el concierto internacional no existe un criterio fijado sobre este tema. Es decir, ni la Comisión de Venecia ni la Unión Europea tienen fijado un criterio. Yo recuerdo que para Montenegro creo recordar plantearon el 55. Lo que me resulta curioso es que aquellos que niegan el derecho de autodeterminación cuando pierden las batallas después nos quieren hacer un debate sobre cuáles son los porcentajes. Oiga, sí, de los porcentajes podemos hablar pero primero tenemos que acordar que hay posibilidades de hacer un referéndum. Y entonces hablamos de los porcentajes. Y en ese sentido desde nuestro punto de vista es evidente que democráticamente el 51 es más que el 49. ¿Que ese no es el escenario ideal? Pues probablemente. Pero yo creo que ahora mismo el escenario independentista en Cataluña agrupa a más del 51% de los ciudadanos de ese país porque sí que es cierto que las previcitarias hubo un 47-48% de gente que apoyó el bloque independentista. Pero es que hubo un 13-14% que apoyó a la candidatura de Cataluña. Así que Spot que dijo expresamente en la campaña electoral a nosotros no nos suméis ni en el sí ni en el no. Y entonces quienes se agruparon en el no tuvieron el 37. Entonces me parece que esta es la cuestión y por lo tanto yo soy de los que piensa que hace falta unas mayorías cualificadas para alcanzar la independencia pero también haría falta unas mayorías cualificadas para negarla y yo me temo que quienes plantean estas cosas lo que no dicen es que con una minoría pretenden que sigamos ligados a una estructura estatal. Pero esta es mi posición.